Parse, algo de esa entrevista que me pareció muy graciosa es que usted molestó con la hija de un coronel cuando prestó servicio militar Y no, no diga eso Yo fui novio del oficial además Ella era el oficial y yo fui el novio oficial ¿En serio? ¿Ya era oficial? Sí, claro ¿Y usted era un simple soldadito? ¿Eso cómo llamabas? Yo era bachiller, güey Bachiller ¡Qué nivel! Yo era bachiller, papi, es que usted puede ser lindo Pero la lengua mata casa, carro y presencia, hijueputa Yo le digo a todos los hombres Usted no se fije en que usted sea lindo, sea panzón, sea chiquito Parse, si usted tiene buen humor y hace reír a esa mujer Usted puede estar con la mujer que usted quiera Ok, claro Digo, ese es el verdadero truco del amor Parse, ¿cómo la conquistó? Usted siendo un simple bachiller, ella siendo... Pues lo que pasa es que como que todo el mundo le rendía pleitesía Y todo el mundo, ay, lo que diga mi teniente, ay, lo que diga mi teniente Yo no copiaba eso Ok Sí, o sea Y me decía, ¿no le gustó? Si no le gustó, no lo coma Era súper, súper... Digo yo, altanera, agresiva Pero pues estaba defendiendo su cargo, ¿no? Sí, sí, sí Entre solo manes y una nena Pues marica, se tiene que hacerlo sentir Pues yo no sé Y creamos ahí como... Además que yo también veía que, por ejemplo, no entendía Porque a mí me llamaban para el casino oficiales y tal Entonces a mí era como, hey, traigan al diablo Porque no se haga reír y tal Ok, ok Entonces los oficiales ya saben que yo era payasito Entonces yo, ay, saca, traquenle Ahí empecé a ganar terreno hasta que... Coronó Hasta que la enamoré Y después de ahí... No, mentira, la enamoré No, hasta que tuvimos ese desliz Y después me mandaron a comer mierda ¿Pero cómo se enteraron? Yo no sé, güey, yo no sé Yo me arriesgo a decir que ella le contó al cucho Ella le contó a mi coronel Papi, papi Yo creo que ella le contó a mi coronel Papi, yo necesito que tú lo saques de ahí Yo no sé qué diría El caso es que sí, fue puta ¿Y lo mandaron a dónde? Uf, fue puta San José del Guaviare, güey Sí Yo lloraba en ese helicóptero ¿El helicóptero lo decía? Sí, yo decía No, voy a volver a comerme lo que no es mío ¿Pero ella tenía novia o no? Pues aparentemente no Vaya uno a saber, o sea La grande era ella La grande era ella Sí, ella Realmente yo fui el que debía haber denunciado Sí, a gusto Pero, pero para ahí la... No, pero también aprendí unas cosas muy buenas Yo allá conocí Los soldados profesionales, güey En el escuadrón El batallón de Timancos Que van allá de contraguerreros Sí, sí Respetos para la gente del ejército, güey Lo que es fuerzas especiales del ejército De la policía Mis respetos, güey Esos junglas, par Se queman estantes esos ¿Por qué? Animales de monte, güey 15, 20 días entre el monte Y llegan barbados Llegan irreconocibles, güey Dándose bala plomo con la guerra Es que eso no lo muestran en la televisión Eso lo pilla uno Porque uno los ve llegando Uno haciendo la fila para el rancho Todos decenticos Uniformaditos Llegaban los hijas putas a colarse ¿Sí? Permiso, soldados hijas putas Que tenemos desambre Y uno, ay, haga la pila Me volteaban los hijas Perdón, hijueputa Perdón No, no, qué pena Ya me voy para atrás Siga, siga Claro, uno, par Si llegaban esos manes Uno, güey, corran para atrás Que llegaron estas gongas Mis respetos, güey Pero ¿Sí? ¿Sí?